¿Qué haces? Escribo ¿Algún resumen para la escuela? No, no, lo que se me viene hacia la mente Ah, ¿tienes algún regma? Cuando te hablo, préstame atención ¿Qué es esto, eh? Es poesía, papá ¿Poesía? ¿Tú también estás perdiendo el tiempo con estas tonterías? No son tonterías, papá, déjame te explico Ah, sí, sí, ya sé ¿Quieres dedicar tu vida y escribir esta basura? ¿Crees que con esto vas a poder mantener una familia? Esta casa la hice trabajando, no escribiendo pendejadas Salve para ti, sean pendejadas Pero mi alma te quedará plasmada Más allá del tiempo, más allá del alma Que aunque me leas, no me entenderás para nada Conocerme, déjame decirte No soy tu propiedad, mamá, ¿qué me hiciste? No me encanta hacerse decirme que mi poesía no existe ¿Cómo podemos insistir algo que me hace libre? Como una descarga de tensión que salta fusible Mi capacidad mental es infinita e ineludible Es como un soldado siempre estará firme En el campo de batalla la despeta resiste Tal vez un día ya no esté más acá Pero la memoria de alguien perdurará Letras, canciones y poesías bellas De esa manera ganaré en el cielo mi estrella Y un brillable verás y comprenderás Que en la vida luchamos para brillar Tal vez no brillemos por voluntad propia Y si para alumbrar el camino a los demás Dices que en mi letra te hacen perder la cabeza Pues es de ver a tu intranquila conciencia En ella flamó demencia, plasmo, eloquencia Otruyó los pilares básicos que son mi esencia He salido adelante por ellas en mi adolescencia Me han dado fuerzas, me han dado consistencia Forma parte de lo que hoy es mi resistencia Me han dado orgullo para no pedir clemencia Son mi tsunami, son mi noche y día Es mi pensamiento plasmado en rimas Habla mi timidez cuando esta no se anima Son mis victorias cuando todo desanima Verás que soy más cálido que la gente fría Gastaré litro de saliva creando mi salida Cuando me llegue la muerte será mi salvavida O me lo beberán estrella de la constelación más perdida Y un día me verás y si comprendrás Que en la vida luchamos para brillar Tal vez no brillemos por voluntad propia Y si para alumbrar el camino a los demás Sé que algún día me volveré tan bella Algún día seré la belleza de una estrella Sé que algún día en el cielo me verás Y un pensamiento tuyo será lo que me haga brillar Y un día me verás y si comprendrás Que en la vida luchamos para brillar Tal vez no brillemos por voluntad propia Y si para alumbrar el camino a los demás Tal vez un día me vuelva una estrella De una lejana constelación perdida Tal vez un día me vuelva una estrella De una lejana constelación perdida Adiós Gracias por ver el video.